Cumbia compadre de una vez tu paquete en el ambiente A este encargo el micrófono del acordeonero Porque de la voz Algo que por ahí viene en las grabaciones también compadre Bueno Al ritmo de cumbia compadre Eso que suena dice Buéquele y échale tremendo Uy, 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 uy Que la pariente Cuéntame en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuéntame en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito La mire, la mire, la mire, la mire, la mochita me gritaba Cuidado te quedas bizco Cuidado te quedas bizco Tan bonito se veía Tan lujosa como es ella Tan bonito se veía Tan lujosa como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía Que ese traje no era de ella Que ese traje no era de ella Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Y de este guerrero negro caja California Sur Tremendo Prova Generación Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina y mire una cosa bonita con un vestido cortito Pero que se le veía, pero que se le veía Que se traiga la hora de ella Que se traiga la hora de ella Cuando me paré en la esquina vino una cosa bonita Cuando nunca ha sido borretita Cuando me paré en la esquina vino una cosa bonita Cuando nunca ha sido borretita La mira, la mira, la mira, la muchacha me ha gritado Cuidado te quedas disco Cuidado te quedas disco Tan bonito se veía Tan lujosa como es ella Tan bonito se veía Tan lujosa como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía Que se traiga la hora de ella Que se traiga la hora de ella Y le seguimos O le pagamos papá La pareja de la hora de ella Pero que se le veía, pero que se me pareía la hora de ella Que se le veía, pero que se le veía, yau